Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este os traigo otro capítulo de combate con Pokémon Random número 210 210, y porque puse 110, me equivoqué, como que 110, no, esta serie es prehistórica Sería más si hubiese tenido constancia, la serie de confianza de vosotros, la que más odio porque ¿Os gusta verme sufrir con equipos de mierda? Pues sale, equipos de mierda, el Paul Chargast, gané, ya está Nos vemos en el siguiente vídeo, suscribíos, comentad, sinistea, perdón, es el revés, el sinistea de intei, el sinistea, perdón Nos vemos en el siguiente vídeo, suscribíos, comentad, dale un like, porque ya no, ya no, ya no aguanto Ay, ay, ay Ah, el Gudra sí que me lo ponen de esto, pero no me lo ponen los de novena gen Bueno, algunos, este no, este sí, ¿por qué sí, por qué no? Nunca lo sabremos Ah, bueno, este tenía el modelo de Hisui, entonces entiendo que han tenido más tiempo Tío, ponme esto, por favor Zundurus, Gudra, Sindreis, Landorus, este men del futuro, Iron Valiant y King Gambit Landorus, Leat O este men, Sindreis Ay, 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 no sé qué hacer Tauros, hostia, Tauros se come la intimidación, eh Este men no, porque este es el Landorus, bueno, lo típico, lo clásico, lo terremoto Este que le puse Tera Blast y me olvidé de quitarle el Tera Creo No, hay de Fantasma, no, perdón Al final sí llegué a cambiarlo, perdón, es que está, bueno, en fin Ah De Ale Tauros, vale, que sea lo que Dios quiera Ah, Landorus, joder Era el mejor lead contra mí, realmente, eh Y tirar un Breon Estedro, Kutur, ya, ya, ya Ya, 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 voy a tirar el Protect para asegurarme que va a tirar un Tur, obviamente Muy bien, tiraré un Natrueno Bueno, da igual el que saques, eh Ah, no, 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 si tiras un Durus, oh no, tiras un Durus Vale, vale, esto está bien Quark Drive Vale, Paralisis Hostia, empieza muy mal el combate Rapsca Aún me puede cascar por el tipo Hada, eh Bueno, en daño neutral, realmente, pero Pero este muere, este muere, este muere, este muere, este muere Todo es débil, Iron Valley, al menos mal que lo he paralizado, realmente, eh Vale, sí, voy a poder tirar, cristalizar y qué, ¿no? No aporta nada porque el Fall Play, pues lo típico, no hace nada Eh, tiraré Rapsca Tiraré Rapsca, por ejemplo Close Combat, vale Lo aguanto Débil, o sea, resistencia por 4 Baja estadísticas Puedo tirar Calmine, pero el tío es físico Calmine no me aporta nada, ¿no? ¿Qué tiras luego? Bueno, está King Ammit, eso me destruye Por mucho Earth Power que tenga, él tiene Sucker Punch y me mata Zumnurus, Calmine ahí viene bien Calmine a este viene bien, este no Voy a tirar Earth Power No es momento, de momento de tirar Le puedo colar, eh Depende de qué Pokémon saque, lo puede colar Tirará a Landorus y tirará a Uturr luego, ¿no? Porque este men Voy a tirar Seashock Cinderace, vale, se come el Seashock El Earth Power ahí era mejor, pero bueno Teniendo este que vuela y este que vuela no era buena opción Y sin Tera no era Stab Tampoco lo hubiese matado, aunque obviamente lo hubiese quitado más vida Vale, voy a tirar a Umbreon Tira a Limbero Libero, perdón Pirobola, vale Vale, tiraré Protek Wish Pirobola puede fallar Voy a tirar Wish Por si cuela Tampoco es que tenga mejores opciones Si yo cambio este men, me tirará algo de tipo lucha Así que tampoco es que tenga mejores opciones Pirobola No falla, bueno Mejor es Choicet No creo, ¿no? Este men es muy rápido, ¿eh? No puedo tirar Tauros tan fácil ¡Ay! No tengo nada No tengo nada No tengo nada Todos mueren, tío De forma Abismal Quark Drive Se aumenta el ataque No se aumenta la velocidad Da igual, no era suficiente Puede ser Choicet Si es Choicet, me da bien Si no, pierdo ya, ¿no? Es que da igual que tire Rapska Me como un Pirobola igual Es que da igual Todos son débiles a algo Voy a jugar, va ¿Hemos venido aquí a jugar? No tengo nada contra Cinderace He venido a jugar Hombre, ahí tiras la Amdorus, ¿no? Entonces, si es Choicet, cambias a la Amdorus Te casco el Ipunch ¡Ay! 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 Lo he estado que estoy intimidado y no se está Pero... ¡Uy! Mira esto ¡Uy! 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 ¿Qué ha pasado, socio? ¿Qué ha pasado? ¿Dragon Dens? ¿Dragon Dens? ¿Dragon Dens? ¿Otra vez? Vale, estoy jugando que flipas Hostia puta, tú Gudra de Hisui Ay, ay, ay Ay, qué bueno, tú Bueno, ahí ya es Ice Punch, ¿vale? Ya no voy a bustearme más Porque se aumenta la defensa Landorus Cerrian, ¿vale? Me intimidas, te mueres, está bien Está mal, realmente, porque me iba muy bien Hostia, Rocky Helmet, otra vez Bueno, me iba muy bien tenerlo congelado Pero bueno, he matado a Landorus Realmente el problema es Cinderace, ¿vale? Si la he cambiado puede ser Choicet, ¿eh? Son tremendas hostias eso a Choicet Esto es Sucker Punch, lo has jugado Lo has jugado para el Sucker Punch Hombre, estoy muy debilitado Realmente, te va bien que yo tire esto Tire Avaluk Sucker Punch, ¿vale? Puedo tirar Rapid Spin Tú no vas a dejarlo, vas a cambiar Hombre, nada, vas a tirarme aquí Iron Valiant Porque sabéis que puedo aguantar el Body Press Voy a tirar Rapid Spin Low Kick Vale, bueno He quitado las rocas Aunque tengo Pokémon con esto Pero está bien Low Kick Te da Recover Porque no me quitas lo suficiente Y ahora otro más Swords Dance Bueno Tengo Sturdy Así que voy a tirar Body Press Delante de su Low Kick Va, te Turbo mueres Pero bueno Más o menos Menos mal del... Bueno, Sturdy Aquí tengo mucha defensa Gudra de Hisui Este men se aumenta la defensa, ¿verdad? Tengo Earth Power Body Press Flash Cannon, ¿vale? ¿Es especial? Tauros Hombre, tengo terremoto de Tauros Pero recordemos que está Tundurus Y... Eso es una mierda Tampoco es que tenga grandes opciones Nada, tengo terremoto Me gustaría tirar Bodyslam Por si cambia Tundurus, tío Bueno, Rock Slide En todo caso Nada, le tiraré terremoto Flash Cannon Ahora sí que va a cambiar, ¿eh? Va a cambiar a Tundurus Joder, sí va a cambiar a Tundurus Te tiraré Rock Slide ¡Oh, oh, oh! ¡Te lo comes! ¡Te lo... ¡Uy, uy, uy! Y se Turbo muere Por el Sheer Force Más el Life Orb Te Turbo mueres Va, tío, ahora me destro... Es que no puedo hacer nada contra Cinderace Mira que he jugado de puta madre He tirado buenos Predix El Ice Punch El Avalancha O sea... Y aún así voy a perder Porque es que no tengo nada contra el Cinderace Ay... Tengo las teras Así es como voy a ganar, ¿eh? Porque si no, no gano esto El Tauros me viene que ni pintado El Iron Ballion se lo coma El Body Slam Y este también me lo Turbo Restruyo Rapska Rapska Sacrificio Y luego cambio limpio, ¿vale? A Cinderace Tera Hada Que en Terremoto Porque ha tirado Pirobola Lo aguanto Y te Turbo mueres Vale Buah, este combate ha sido alucinante Ahora está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando Bueno, este combate ha sido la polla O sea... Directamente O sea... Ese Ice Punch El Avalancha Buah, se ha sido increíble, ¿eh? O sea, este equipo de mierda ha podido contra esto Me gusta, me gusta Sigamos Bueno Estoy tranquilo porque he ganado mi combate Pim, pam Bueno Podemos... Podemos irnos tranquilos Otaku 5, 6, 7 O sea... Ouku No, Otaku Puede ser Otaku Para los amigos Tirar a Samurot Lea Tirar a Samurot Raging... Joder Es que no me los ponen en castellano Raging Bolt Goldengo El Meneste El... Rilaboom King Gambit Y Haterene Ese es el Umbreon, ¿eh? Hombre Le puedo cascar el Tauros Algún modo Islam Por mucho Sheer Force Life Force ¿Puedo matarlo? Esa es la pregunta ¿Puedo matarlo? Hombre Le puedo cascar a Drain Punch Y ya está, ¿no? Vale Samurot de Hishui Está bien Si lo dejas Te comes un Drain Punch Entonces vas a cambiar a Goldengo Y te voy a cascar un terremoto a Goldengo ¡El tío lo hace! ¡El tío lo hace! Dice... ¡Aaah! ¡Que le zurzan! Voy a poner los Sentry Hazards Y el cabrón duro... ¡Aaah! Me lo comí Me lo comí Me lo comí Me lo comí, ¿vale? O sea, ahí El Sombrero Me lo comí, ¿vale? O sea, ahí Me lo comí con patatas Esto es... Body Slam, ¿no? Pero es lo mismo Goldengo Ah, Body Slam Ah, te mueres Toma por culo Me lo comí, ¿vale? Me lo comí Me lo comí Me lo comí, ¿vale? Me lo comí Se... Tiene que aceptar Me lo comí, ¿vale? O sea, el cabrón me ha baiteado con ese ataque Delante De... 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 De Crabovinable Que le iba a tirar un Drain Punch El tío diría Con dos cojones ¡Bah! Va a cambiar El tío Lo tiene claro A ver Classic Light, ¿no? ¡U-Turn! Directamente ¡U-Turn! Y ya está Me lo comí Hostia Este es... Esto es Choicet, ¿no? Esto me lo ha quitado Bueno, tiene buen ataque este men, ¿eh? Todo lo que me pega mucho es Choicet Pobre hombre No he hecho nada Jater N Hombre, no tengo nada Evidentemente con eso Hombre, hombre No aún me sirve, ¿eh? Pero... Voy a tirar Wish Calm Mind Cambio... Cambio limpio Con eso, ¿no? Iron Thorns Para intentar Cascarle El Stone Age A ver, me puede tirar Moon Blast No, aprende a hacer Glimb, ¿no? ¿Boom Blast aprende? Creo que no Vale, he tirado otro Calm Mind A ver, puedo teracristalizar Stone Age Y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Ahora, si teracristalizo ahí He perdido la Tera El Quark Drive está activo, ¿vale? Y este men tampoco es que sea la gran cosa en defensa Yo voy a tirar Stone Age directamente No, la Tera no hacía tampoco la diferencia ¿Cuánto le he quitado? 59 No le he quitado lo suficiente La Tera no hace la diferencia tampoco ahí Drining Kiss Voy a hacer otra vez esto No me queda más remedio Ah, Sea Shock Bueno, está bien, ¿no? Que no se cura Vale, Tauros Remátamelo Ah ¿Sabe que tengo terremoto? No, no lo sabe ¿Sabe que tengo Bodhislam? Voy a tirar terremoto No, tengo que jugar ¡Oh! ¡No puede ser Tauros! ¡Tienes Life Orb, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas, Tauros, tío! ¡No me jodas! ¡Ah! Puto Tauros, tío ¿Qué haces? ¿Cómo no lo ha matado, tío? ¿Cómo solo le ha quitado 30%? El tío lo tiene full PS y full defensa, tío ¿Qué me cuentas? ¿Cómo no lo mata, tío? Que tengo Life Orb Vale, que no se está Pero, tío, que es Tauros Que nos quita 30% Sigo con Calmine, ¿eh? Mystical Fire A ver, me puedo seguir aumentando la defensa especial Aunque me dropee eso Tira Recover ¿Puedo tirar Tera? Tira Calmine Pero es que me dropea cada vez Tira Calmine No, tira Recover Tiene Sixshock Bueno, en fin Esto no es ganable Ya está, ¿vale? O sea, mátame ya, por favor Tiraré Sixshock Eso no es ganable, ¿vale? Ya mátame Porque no va a ningún sitio este combate Alut Algunos combates tanto Y algunos tampoco, ¿eh? He perdido como una cerda miserable Que soy A ver Mátame, va Bien ganado lo tengas He perdido como una cerda miserable No tenía ninguna opción Vamos a... Da tiempo, ¿no? Un otro Sí Porque he perdido muy rápido ¡Hombre! Un mono... Ah, no, no es monotype Por algún motivo Tiene lluvia Con Arkelu... Ah, bueno, claro Sí, porque tiene el ataque ese eléctrico Y este, men Manafi, claro Hostia, Manafiet, amigo El Manafiet Este tiene nado rápido Hombre, hay mejores opciones De nado rápido, ¿no? Pero bueno ¿No? Empezará con Pelipper Hostia, me gustaría tirar un Wilchert Pero no La Tera no ayuda Tampoco Hombre, puedo tirar este men Onda Trueno Y... Es que el Onda Trueno Lo quieres para este o este, ¿no? Manafi... No, porque tiene... Tiene cura natural Manafi, ahora me estoy perdiendo No No, no, hidratación Pero es lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo Es peor Bueno, no, no es peor No, sí, no, no Sí, no, no, no Porque puedes tirar descanso Y curarte directamente No es peor, no, no Porque te curas estando en combate Si llueve O sea, no tienes que cambiar Sí, sí, es mejor Si está la lluvia, claro Eh... Puedo empezar con... No, tiene Hurricane Va a tirar a umbrear Va Sí, obviamente Dawnpur, obviamente Onda Trueno Va Cascame lo que quieras Tú puedes Te voy a paralizar Cambia a Kindra si quieres Varaskeuda, Kindra Elección Cambia Manafi me viene mal Puedes no cambiar a Manafi Este también me viene mal, la verdad Puedes cambiar a Kindra Aprovecha la lluvia Aprovechala Tira a Kindra ¿Qué te voy a hacer, Onda Trueno? Cambia a Kindra Utur crítico, por si acaso Bueno, va, cambia a Kindra, va Cambia a Kindra, amigo Colega Cambia a Kindra, ya va Cambia a Kindra Arcaludon Bueno Le paralicé, vale Este men es problemático Uff... Porque se busteará, pero... Tengo a Saulvest Luego el Drain Punch, ¿no? Electroshock, vale A Saulvest A ver, está paralizado Así que voy a tirar Drain Punch Me superó en velocidad, tú Incluso paralizado, tío ¿Qué se llevas? Joder Y el tío ya se ha busteado dos Muy bien Le tiro el terremoto, no lo mato Y hemos visto que no, ¿no? O sea, aunque sea súper efectivo No es stab Eh... bueno Vale y verga Básicamente Bueno, eh... Calma entera Cristalizar Pim pam Calma entera Por favor No te olvides Que si no muero Lástima que este sea físico Y este también Porque estos tres, tío Me los ventilo Si llego a tirar unos cuantos Calma Amigo Arkeludon El puente este, tío Nos van a cascar un remake, tío De blanco... Uuuu Te paralizaste Se viene Te paralisis Te paralisis Let's go Calma 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 Y ahora te comes el Earth Power A más dos Calma 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 Tiene Dracometeor, ¿eh? Uy, Kindra Puede ser físico, Kindra, ¿vale? Eh... vale Sea Shock Weather Wall Joder No lo matas, tío Más tres y esta... Es increíble, ¿no? Es increíble A ver, Kindra Tira la onda a trueno Y le cascaré la onda a trueno A Kindra A el Pelipper Pero joder, tú ¿Cómo lo ha matado, tío? A más tres Y falla la onda a trueno, tío O sea, ¿qué me cuentas, colega? Ay Bueno Me cago con el primer combate, ¿vale? Vale Barra Osqueuda He tirado Wish Vale, Protek Protek Turno de Reign Me curo Está bien curarse y esas cosas Close Combat Vale Bueno, no es Stab Eso Eso lo puedo aguantar Joder No, no lo he tirado por Stab Eso yo Lo aguantaré Mira cómo lo aguantas, amigo Joder Vale Vale, digamos Que está atrapado ¿Vale? Me lo invento ¿Qué ataque tiene este men, por cierto? O sea, es que está la lluvia Da igual No voy a ser Más rápido Este es tipo roca Bueno Tiraremos a Baluk Bodypress, claro A ver Lo turbo revientas, ¿no? Pero bueno ¿Sabéis cómo gano? A base de Dragon Dance Y que no tenga lluvia Pero Y ni eso No puedo matar a este 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 men Le tengo que cascar Algo fuerte Y este no lo bajaré de un golpe No No, no Se desconectó Ojo Que gano por desconectar Amigos Amigos Se viene Victoria Rastrera Mis preferidas Eso no pasa en un torneo ¿Te imaginas que de repente El rival se va? Se levanta y se va a medio combate Eso no lo he visto nunca Así que es cierto Que alguna vez Cuando ya has perdido A lo mejor le das Y es un best of three El tío le da Y ya está Por no revelarte ataques Pero es que ahora da igual Porque ahora Juegas con listas abiertas He de decir Que yo no llegué a jugar Con listas abiertas Me parece mal O sea Pero bueno Eso es otro tema El tema de las listas abiertas Se pierde un poco Un poco la gracia De que te casquen Un Seasor Hidden Power Fire Que eso lo he visto Pero lo he visto en Quintaget Gané por desconexión Es increíble M de merecido Habilidad amigos Este combate Lo tenía turbo perdido Vale O sea No tenía ninguna forma De ganarlo Milagros Tenían que aparecer milagros Pero bueno No 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 me quejo No me quejo Porque gano Y Y ya está Vamos al randomizador Random Pokémon Eginirator 6 Pokémon Paldea Todos los tipos Legendarios No NFs No Sprites Sí Naturalezas No Formas No Generator Uff Uff Bueno Tenemos Apple Tour Glim Snarl Bueno En dobles a lo mejor En singles veremos Toxicroactor Cuál Bueno Un clima Sudobudo Y Ciclear En En fin Bueno Lo dejaremos aquí Amigos Socios Mastodontes Me voy a Suicidar Porque No le he dicho en serio Algoritmo de Youtube Por favor Vale Lo he dicho con Con Un 1 En lugar de un ahí En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros, comentad Dale un like Nos turbo Vemos Estoy Adiós